Bolsonaro. Lula. Bolsonaro, hoy presidente. Lula quiere volver a ser presidente. Y se encontraron, Leticia. Sí, se encontraron en la jura del Supremo Electoral. Y sumo dos personajes más. Michel Temer y Dilma Rousseff. Michel Temer. Michel Temer fue el vicepresidente que le da el golpe de la institución. La institución, la instituye a Dilma Rousseff y asume como presidente. Este señor es un traidor, este que está de espaldas. Este señor puso presa a esta señora. Sí. Acá está Lula que lo está mirando a Bolsonaro que también en complicidad con este señor hicieron la gran mentira republicana. Sí, y que ahora participaban, bueno, se reunieron en las reuniones justamente porque asumía a Alexandria Temer en el Supremo Electoral. Así que se dio esta imagen en medio de la campaña electoral que ya arrancó de manera oficial esta semana. Y vemos un video de Bolsonaro, si le parece, Horacio. Porque hace apenas unos minutos se encontró con un youtuber que estaba cuestionando. Muy importante de Brasil. Sí, que estaba cuestionando la presidencia de Bolsonaro. ¿Y qué le dijo? Y le quiso sacar su celular. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Estamos viendo las imágenes. Forcejea y lo agarra. Claro, a lo Bolsonaro. A lo Bolsonaro. No le gustó lo que estaba diciendo. Bueno, intentó sacarle como se ve, se baja del auto. A lo Bolsonaro. El youtuber estaba, digamos, cuestionando la presidencia de Bolsonaro frente a seguidores de Bolsonaro fuera de Palacio. Mira, mira, mira cómo le quiere romper el... ¿Qué le quiere? ¿Me vuelve a poner, por favor? ¿Me lo vuelve a poner el video? Miren cómo... Miren ustedes cómo le quiere romper el brazo. Miren. Le va a romper el brazo. Le quiere romper el brazo al youtuber. Este es el presidente, comilla, democrático, que dejó morir a miles de personas por COVID. Entonces... Bueno, así que estas imágenes fueron de hace apenas unos minutos. Muy, digamos, brutal la manera en la que se dirige a este... Pero así gobierna. A este youtuber. Así gobierna. Sí, de hecho, bueno, lo están investigando para ver si mintió efectivamente o cuánto influyó el hecho de que desaconsejara, por ejemplo, utilizar barbijo en plena pandemia. Un dato más, Horacio. Bueno. Lo decíamos que el sector clave sigue siendo los evangélicos que representan un 30%. ¿Qué hizo Jair Bolsonaro? ¿Qué hizo? Le dio una excepción nuevamente de impuestos a este sector, a las iglesias, a los pastores. Bueno, por supuesto, en la búsqueda de fortalecer ese voto que mayoritariamente lo apoya. De todas maneras, las encuestas las sigue liderando Lula da Silva para ganar el próximo 2 de octubre.